De momento el equipo es muy encerrado, llega a Clash presionando, cuidado, 17-8%, Wesley que se aguanta, como puede, va a bajar la estufa del robot, cuidadito, tira de super, madre mía la penny, le saca Ay, es que no, no, tío, no, lo siento, pero no lo entiendo, tío Saca Ay, es que no, no, tío, no, lo siento, pero no lo entiendo, tío Saca ¿Se mató a sí mismo o como vale la que ha pasado ahí? ¡Gracias por ver!